Personas de visitantes, no quedarse sentados en los muros de exhibición. Por favor, continúe con su desplazamiento. Se da respuesta a todos, personas de visitantes, no quedarse sentados en los muros de exhibición. Continúe con su desplazamiento. Continúe con su desplazamiento. Continúe con su desplazamiento. Continúe con su desplazamiento. Gracias. 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 Gracias.